Cuando por la noche recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondí adentro Eres intocable como joyas de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y en tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Y mi amigo Vasir le va a mandar otro saludo Vasir Y ahí le va el saludo Un saludo de parte de su copa peso pluma viejón Eso y continuamos cantando con mi amigo perro pluma Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible imagino tu sombra La clase azul es el tequila La clase azul es el tequila interior La ropa Me contan champaña el polvo es color rosa Me contan tu ángel y eres tú mi hermosa La que me alegra los días Si sigo tomando Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás ¿Qué es eso? Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más Y ahí quedó viejones Y pura doble fe